Canto para recalzarte, atravesando todos los lluevos Canto para buscarte, desanguando al que vos y esta oscura esta calle Canto para recalzarte, desanguando al que vos y esta oscura esta calle Canto para recalzarte, desanguando al que vos y esta oscura esta calle A När asca de nan que jagraski, de pelas yulas qui malará muscles de carnava, de talas sandera lecia en el horno canto para recalzarte, desanguando al que nos y esto Canto para recalzarte, desanguando al que vos y estai ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!